muestra mi querida ligando su manito vamos a percibir tocándole un poquito su cabecita despegando su mentecita un preparadito que es muy bueno para el mal aire un poquito para las malas energías un poquito también está desprendiendo su esencia le siento sus músculos que está un poquito tenso pues entiendo lo que es par dentro de los músculos de su cuello cogele otro poquito su abuelito otro poquito la parte que me gusta aplicarle también es una parte de su pechito aquí tengo preparado con los montesitos que le limpio mi querida Lle entonces tengo aquí la botellita de Chumar será dicho con la colorita de ruda de jazmín de violeta también que es un poquito para el orido bueno buenas tardes hoy estoy aquí en este momento con mi querida Alejandra estoy aquí para ayudarle a hacerle un masajito para desestresarle para relajarle si pero sin antes encomendarle una oracióncita señor jesús te pido en este momento por nuestra salud estamos en tus manos señor lo aceptamos si si es tu voluntad ayúdanos a sanar a curar nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo de las enfermedades a veces a veces de la rabia si Dios Padre en ti confío y en ti espero señor jesús a mi esta pequeña oración es a veces cuando tenemos enfermo nuestro cuerpo nuestra mente nuestro corazón y solo si es posible si Diosito quiere si es su voluntad si es su palabra él nos puede ayudar a sanar a curar si lo pedimos con mucha fe ahora si voy a ponerle una colonita que es para comenzar aromantizando su colonita ahora si muestra mi querida ligando su manito vamos a percibir y si vamos a la vencina y la vencina vamos a relagarle un poquito con su manito así también suavecito y como aquí vamos sacando su aroma y ahora si voy a empezar trabajándole empezando el pauso tocándole un poquito su cabecita despegando su mentecita voy a utilizar un motecito que hay en los cerros que también se prepara se le pone las colonias para hacerle un preparadito que es muy bueno para el mal aire un poquito para las malas energías tiene un sonidito bien suavecito y es muy delicado entonces con esto le voy a hacer a mi querida le voy a hacerle muy 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 suavecito quiero que vayan sintiendo relajándose estamos ahí relajando relajando eso vamos vamos relajando su cabecita su cubrito cabelludo vamos relajando su parte de atrás eso un relajo un eno nado y aquí aquí es un colombia chal y aquí lo he llenado ahí con la mamita su solita yo le llamo a esta de aquí las trenchilitas porque son como trencitas pero él solo se consigue en los ceros, en las montañas donde hay humedad es muy natural le estoy haciendo con mucha calidez con mucho amor a mi querida Lee le estoy pasando un poquitín con mucho amor con mucho amor a mi querida Lee le estoy pasando un poquitín con su sonido un poquitín también está desprendiendo su esencia acaricio suave, le acaricio cerca del oído de mi querida Lee voy acariciándome voy acariciando alrededor de ella acaricio y y y y y y y Número. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo creo que son las palmitas de la manita también porque cuando relajamos la palmitas de las manos también sentimos una sensación muy rica, muy profunda vamos a ponerlos en los brazos voy relajando todo relajando ok relajando su otra manita a ver si es mi corazón te podemos relajar la ne ok ahora me voy a ir un poquito por el estomaguito igual y le relajamos ya que veces se la va a quitar el estomago también a ver en los dueños entonces también relajamos un poquito un poquito a ver si está muy bien así un poquito tengo aquí Ahora le voy a relajar un poquito más su cabellito, su cabecita. Ahora le voy a relajar un poquito más su cabellito. Ahora voy a ponerle la herramienta que luce la neumonía. Ahora voy a relajar un poquito más su cabello. Ahora voy a relajar un poquito más su cabello. Ahora voy a relajar un poquito más su cabello. Ahora voy a relajar un poquito más su cabello. Andale. Y eso. Y eso. Ahora voy a relajar un poquito más su cabello. Y eso. Y eso. Y eso. Un poquito de desfile, un poquito Un poquito Un poquito Y ya está listo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un momento. ¿Qué es? ¿Qué es? Te voy a poner los pies en el hino. Como les decía al inicio, aquí tengo preparada con los montecitos que la limpia mi querida Lee, entonces tengo aquí la botellita de Chumar, será dicho, con la colorita de ruda, de jazmín, de violeta también, que es un poquito para el oreo. Y los otros antes de mí para relajarles. Siente, relájate, con el olor, con el aroma. Como le apliqué un poquito a estas flores. Ahora le voy a mezclarle un poquito, para que se mezclen con la colonia, para poder utilizar las flores. Ya quedó una terapia con huevo de hilos también me acompañan para dar su olor, su aroma, su esencia. La parte que me gusta aplicarle también es una parte de su pechito, para relajarle en el centro de nuestro pecho. Y aquí nos aplica, le aplico mi querida Lee. Y aquí nos aplica. Y aquí nos aplica. Voy a ponerle en su manito, recibalo mi querida Lee. Yo le pongo con mucho amor, esta flor significa esperanza. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga en mi cuide. Que le guíe, le ilumine en sus estucios. Y aquí nos aplica. esto me vuelvo a la otra manito en esta manito recibo el tengo mucha fe mucha prosperidad ya quisiera que nuestra vida sea como esta flor siempre libre pero a veces tenemos preocupaciones cargas, malentres, nervios entonces para eso le ayudamos con este masajito con esta sanación le voy a aplicar una gotita en la gotita en su corotita otra gotita acá voy a ver una sola un solo solcita sacándole una solita una solita coronita eso es me preparo vamos a buscarle otro dedito a ver si es que si o si es que no vamos a buscarle otro dedito vamos a buscarle otro dedito a ver a ver me le haré eso unito acá vamos por unito más y con eso no le hago más vamos por unito ya no me gusta darle mucho cabellito no quiero que sientan al otro hoy terminado de sanar a ver, es un pará porque hay un poco de ruido en los carros es algo que no podemos evitar ya no está en nuestras manos hacer eso disculpa sí sí señor sí 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 dios mío casi no oiga que bárbara sí 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 yo sí